está en segunda y empezó a llover aquí con ganas está pidiendo la pelota Juan José Cuevas va a detener el juego hay doble para el esquema el Sánchez y estos juegos de playoff hay que terminarlos pero lo cierto es que hace ratico estaba amenazando y llegó la lluvia juego que se ha ido completamente de un solo lado pero hoy en los intercambios con los mismos aficionados a través de las redes conversábamos que es un juego que tenía altas probabilidades de tener muchas más carreras teniendo en cuenta que iban ya con los cuartos abridores en el caso de Matanzas, aunque no es su cuarto abridor había fallado el día anterior y por lo tanto era difícil que pudiese tener una actuación más larga pero se ha presentado Mujera en una de sus salidas de lujo y fíjense que le han dado solo 4 hits mientras que Gran Masía ha aprovechado pero hay que mencionar de los cambios que hizo Carlos Martínez funcionaron